Aquí está el creador de TikTok, el muy rico empresario chino Chang Jiming, multimillonario en dólares. No tenemos excusas válidas para no impactar a los demás y transformar nuestras vidas positivamente. Admirable, simplemente. Entonces, ustedes que tienen todas sus facultades físicas y mentales, ¿cuál es su desaliento? TikTok fue creado por la empresa china ByteDance en septiembre de 2016 bajo el nombre de Douyin. La aplicación se lanzó en los mercados internacionales bajo el nombre de TikTok. La aplicación rápidamente ganó popularidad en todo el mundo, especialmente entre los jóvenes, gracias a sus características de compartir videos cortos y entretenimiento. Se ha convertido en una de las aplicaciones de redes sociales más descargadas del mundo. Sin embargo, la aplicación también ha suscitado preocupaciones en términos de privacidad y seguridad de los datos. ¿Sabías quién creó TikTok? ¿Qué riesgo se enfrenta esta app en el mundo? Suscríbete para descubrir más.